Se van Porque a la cara nos miraron La palabra que soltan Pensan que le íbamos a creer Se van Porque de nosotros se burlaron De mi gente abusaron Creen que ni íbamos a caer Y se van Porque la constitución violaron Una y otra vez la usaron En el baño como papel Se van Porque 15 mil millones de razones Pase esta canción Me dieron en febrero 16 Se van Porque les roban a mi mamá Que todos los días Sale dignamente a trabajar Hoy vamos pa' la calle Hoy salimos a protestar Pero tranquilos Porque estamos claros que Ustedes se van Porque como en todas las batallas El joven con su lucha y fuerza Siempre va a prevalecer Se van Porque salimos de España De Francia De Haití Y tú el que quiso pisotearnos aquí Ustedes se van Porque quien no quiera su patria No quiera su madre Porque no respetan Mi tierra, río y mares No te duele el campesino labrador Porque te vale mierda la salud Y la educación Se van Porque salimos de Balaguer De Trujillo De los gringos Hay que salir del PLD Se van Porque la nación no aguanta Que la gente que esté al mando Sea tan hambriente de poder Y no quieran joder Aprovecharse de la gente Que le dio su apartamento Carro caro Y sus jets Se van Por querer hacer a puta Catalina Por sembrar guacate en área protegida Se van Por Cotubanamá Por la maldita gasolina Bonoluz Bonogás Y se van Porque creen mi pueblo Está harto de esto Porque es que ustedes creen Que no estamos inquietos Porque nos iban a engañar Pero la macaron Los vamos a sacar Ustedes se van Cotubanamá 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 Cotubanamá